Te están acosando personas tratando de darte Esto es agitado, aquí hace mucho valer Buenas y bienvenidos un día más al canal Bueno, en el día de hoy seguimos con este recorrido por aquí por la ciudad de Santiago Y hoy me encuentro en un sitio bastante especial para nosotros los cubanos Les voy a mostrar Pues sí, este es el santuario del cobre De la Virgen de la Caridad del Cobre La verdad del hotel aquí es un viaje bastante, 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 bastante largo Yo pensaba que iba a ser un poco más corto, pero no, es bastante largo Cuando vienes ya sea en carro o a pie Desde la entrada del pueblo del cobre hasta la misma iglesia Te están acosando personas tratando de darte piedras del cobre Estampitas, las mismas frijencitas del cobre En fin, un millón de cosas Cabe resaltar que hace mucho calor Mucho, mucho calor Estoy sudando la gota gorda Y pues nada Les voy a enseñar un poco acerca de cómo fue el viaje hasta aquí Les voy a contar un poco acerca de la historia de este lugar Y nada Si no quieren perderse nada de este video, acompáñenme ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esta es la iglesia más famosa de Cuba La iglesia católica dedicada a la Virgen de la Caridad La iglesia católica se encuentra situada en lo alto del cerro llamado Maboa Cerca del poblado, El Cobre Que debe su nombre a una cercana mina de este mineral a cielo abierto Se encuentra a alrededor de 20 kilómetros al oeste de la ciudad de Santiago de Cuba La actual edificación construida en 1927 Contra de tres naves rematadas por torres con campanarios Y su estructura central posee una cúpula Según investigadores del archivo de Indias Ha trascendido en el tiempo el relato de la aparición de la Virgen como un suceso real A través de documentos históricos Rezan los anales que durante los primeros años del siglo XVII Dos indios mestizos y un niño negro la vieron desde su canoa Flotando entre la espuma de las olas y sobre un pedazo de madera Mientras buscaban sal cerca de la desembocadura del río Mayarí En la actual provincia de Urguín A sus pies decía Yo soy la Virgen de la Caridad Esto que ven aquí son ofrendas que le dejan personas que le hacen promesas a la Virgen de la Caridad Y luego que la promesa es cumplida Traen este tipo de cosas a modo de regalo Como dato curioso Te dejo que el escritor Ernest Hemingway Donó su medalla del premio Nobel por el Viejo de la Mar a la Virgen de la Caridad del Cobre En 1980 La medalla de Dormas hizo 24 kilates Fue robada Y luego rescatada por la policía ¡Gracias! 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 Otro lugar que me recomendaron ir es a la Laguna del Cimarron o al Mirador del Cimarron No tengo bien entendido cómo es que se llama ese lugar Y pues nada, me dijeron que averiguara desde aquí cómo se ha llegado hasta allá Y pues para allá vamos, si a mí me recomiendan un lugar, para allá vamos Bueno y ahora vamos a subir hasta el mirador de la laguna Del Cimarron, ya averigué bien cómo era el nombre Me estoy comiendo un cucurucho de baracoa hecho en Santiago Esto es como un dulce que hay aquí en la parte oriental del país Que es como un dulce de coco con algo, no sé bien, yo lo he comido más pequeño Esto es agitado, aquí hace mucho calor Yo lo he comido más pequeño, pero no sé cómo tal qué es lo que tiene Sé que es de coco, ya, qué más tiene, ni idea Yo ando muy fashion porque yo vine embotado porque yo iba para el cobre Y resulta que para subir al mirador del Cimarron Hay que subir esos tochos de escalera que se ven ahí arriba Y el mirador es eso que está de arriba Entonces yo tengo que subir con estas botas Todo eso está de arriba Pero aquí se vive por la aventura, así que para arriba que vamos Yo mientras tanto me como el coquito Para que no me baje el azúcar ni me vaya a dar una hipoglicemia Hubo un golpe caloso y seguro que me da, pero una hipoglicemia no me va a dar Vamos para arriba Y por lo que se puede ver no son Bueno, miren, el largo de mi pie es el mismo ancho del escalón Son un bulto de escalera Yo las contara Pero ahora mismo no tengo ánimos para eso, la verdad Voy a subir, voy a ver esos arriba Y para abajo que vamos otra vez Dije, tú eres dos caminos, para allá Y para allá Y yo creo que es para allá Me parece, si no, viraremos ella Me parece que era para el otro lado Sí Definitivamente era para el otro lado Déjame ver Desde aquí, ¿qué se ve? ¿por qué? Aquí parecen las típicas escenas de las películas donde tiran a la gente Los descampados Esto se conoce mucho En España ¡Qué puño! Los descampados donde tiran a la gente Y le dan los carros De ese sitio Qué random eso de atrás No, 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 no Guau El agua es Guau, en serio El agua es entre un verde Y un azul Pero es verdad lo que me hayan dicho Que la consistencia No parece agua Guau Yo flipo, en serio Imagínense poder Disfrutar de estas vistas de este lago Todo gelatinoso Y de fondo La sierra Y El monumento del Cimarron La mequita porque si no se desenfoja Y más que aquí no hay nadie Literal estoy yo solo Y todas estas vistas Son para mí Y ahí está el pueblito del Cobre Y eso que ven allá Es una mina de oro Que es la actual mina Es esa Sí, es eso allí Todo eso allí Que es la actual mina Que están explotando Aquí en el pueblo Antes explotaban Esto Que eran minas de cobre Por eso se llama el cobre Que de hecho Perdón Que de hecho Tengo entendido Que debajo de esas aguas Hay incluso Camiones Que se quedaron Parados Yo voy a bajar por allí Bueno Y con estas vistas De la laguna del Cimarron O del mirador del Cimarron Que está aquí Que ya se los he enseñado Bastante en el video Voy a despedir este video Espero que el mismo Les haya gustado Ya saben Si les gustó Denle like Compártanlo Suscribanse al canal Si no estás suscrito Valoren el esfuerzo que hice Por encaramama Está aquí arriba Que es bastante alto La verdad Y pues nada Nos vemos en el próximo video De Santiago Que todavía este viaje No se ha acabado No se ha acabado